Me gustaría saber a mi la respuesta de una pregunta que traigo aquí en la mente Si es verdad que Dios existe allá arriba o son rumores que divulga la gente Oye Dios si es cierto que tu estas allá arriba te pido que te bajes me vengas a ayudar Porque la gente de este mundo se está volviendo fría y cada día se enguerra sin peleas nada más Porque Dios si no bajas a ayudarme un día de estos te voy a ir a buscar Parece que la gente del mundo se ha propuesto a no vivir la vida y molestar nada más Solo veo broncas puras, sabres y tambientes perfectos, ese rollo no me late ni me latió jamás A veces quisiera viajar yo muy lejos, quedarme allá y nunca jamás regresar Bueno yo ya me voy voy a seguir mi camino, voy a cantar, rolar y también rocanrolear Pero una cosa amigos míos solamente les digo que en este pinche mundo yo ya no quiero estar Voy a ir al cielo a buscar a un tal diosito y si lo encuentro me lo voy a jalar para acá Voy a ir al cielo a buscar a un tal diosito, si no lo encuentro allá me voy a quedar